Si, has sido tú, en quien Dios ha visto un presto corazón Dispuesto en amor, que se entrega y lo da todo por Jesús Y que es el Señor, de tu vida, de tu hogar, de tu razón Y que no dices no, si se trata de obedecer Si, has dicho tú, si Dios me quiere allá, allá estaré No esperaré, mi tiempo es hoy, haré lo que es Él Y te animo hoy, cumple para Dios su plan, su comisión Sea portador de sus nuevas, del deseo de su corazón Ve, ve, que yo estaré orando aquí por ti Ve, que nunca dejaré de dar por ti Ve, que sobre todo Dios, nunca te ha de dejar Si, confiado vas tú, en tu menester La mano de Dios soplará, milagros habrán Que te confirmen que tú solo nunca estás Y que a donde tú vas, el corazón de tus hermanos llevarás Buscando sin dudar, que tu trabajo sea tu único preocupar Ve, ve, que yo estaré orando aquí por ti Ve, que nunca dejaré de dar por ti Ve, que sobre todo Dios, nunca te ha de dejar Ve, ve, que sobre todo Dios, nunca te ha de dejar Ve, ve, que nunca dejaré de dar por ti Ve, ve, que sobre todo Dios, nunca te ha de dejar Ve, ve, que sobre todo Dios, nunca te ha de dejar Ve, ve, que sobre todo Dios, nunca te ha de dejar